Recuerda activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos y así no te pierdas nada de contenido del canal Empiezo siendo el murder, empiezo siendo el murder Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Roblox, en murder mystery Estamos en murder locatherie, porque empezamos Porque empieza la carnicería, uy me han quitado el cuchillo O sea, me han quitado el cuchillo Es como que me la han quitado No Buah chaval, está ahí eh Toma, in the face In the face yo es fácil de las faces Madre mía, no, no me lo creo Chicos, reventad el botón de like que hemos empezado a tope, hemos empezado siendo el murder, hemos empezado aquí a full Y madre mía chaval, me gusta, me gusta, me gusta empezar a full Vale, a ver, eh, donde está Vale, 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 iba a decir, como haya una persona y vea que no cojo la pistola sabrá que soy el murder Vale, yo me voy a coger moneditas, es lo único que quiero coger yo ahora Corre, corre locazo, corre Corre locazo Voy a aprovechar y correr más con el cuchillo mientras no me ven, vale Y esto pues voy a hacer que coja las monedas antes Hola compañero, sacatrasca En toda la cabeza En toda la cabeza, a ver, pues si viene por detrás, fuera Ahí, que se cierra la puerta, perfecto Vale, aquí la mayor parte de la gente ya sabéis donde va a estar, en el patio, ¿verdad? Y yo voy a salir al patio corriendo con mi arma Hola Hola, ¿qué tal? Hola compañeros, hola compañeros, hola compañeros ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, guay, hola mariposa Hola, venga, hasta luego Wow ¿Tú vas a venir por la moneda seguro? ¿Vas a venir por la moneda seguro? ¿Seguro? Es que no voy a conseguirlas todas No me lo quiero cargar porque quiero conseguir primero todas las monedas Y este tiene un montón de lag, a ver Uy, casi le doy Me quiero conseguir todas las monedas antes ¡Hombre! ¿Qué tal? Pues compañero Me quedo con el del lag vivo, a ti sí que te doy, que te puedes escapar Vale, perfecto Treinta y siete, treinta y seis, siete, ocho, treinta y nueve monedas Perfecto, treinta y siete moneditas Vamos por aquí, vamos por allá Hola compi En el aire Casi, casi en el aire Este está haciendo flexiones, ¿sabéis? Mira, lo está haciendo ahí flexiones, ha quedado Perfecto, voy a llegar a las cincuenta monedas Y podré ir a cargarme el que queda, que se ha ido por allí, creo Vale, sí, el que queda se ha venido por aquí Uy, chaval, qué susto me he pegado Vale Vale, tengo un minuto aún para llegar a él ¿Y dónde estará el que queda? Y... ¡y op! Por si acaso, ¿sabéis? Por si acaso está por aquí Hola, el que queda No ha cogido ni la pistola El que queda no ha cogido ni la pistola Vale Vale No sé por dónde está ¿What? Verás, locazo, como por no cargártelo al final No, bueno, pero me he cargado mucho Me he cargado a muchos, así que no importa por uno Pero claro, quiero ganar, así que importa Pero, ¿dónde está metido este? ¿Dónde se ha metido? No estarás campeando por aquí, ¿no? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde está, pinpollo? ¿Y el pinpollo? Lo he escuchado, lo he escuchado, ¿eh? 11 10 Ah, está en la sala de arriba En la sala 6 5 4 3 2 Se ha ido 1 Nada Se ha pirado, se ha pirado Bueno, no pasa nada, no importa ¿Por qué? Porque tengo un montón de moneditas Y pues, bueno, las tengo todas Y porque, bueno, me he cargado a todos menos uno Así que la experiencia va a subir Sí o sí Epa, epa, epa Ese musico que me estás contando A ver, la experiencia ¿Cuánto sube? 9.450 Me parece maravilloso Así que, chicos Siguiente partidita Bueno, en la siguiente partidita Llegamos y nos toca ser inocente Digo, ¿imaginais que me toca ser el murder Dos veces seguidas? Venga, hombre Ya flipate, locazo, ¿no? Uy 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 Voy de lado, no veo a nadie Vale, ahora sí Ya veo a la gente Es como un reto Locazo Ve sin ver a nadie O sea, ve así todo el rato Venga, tú a tu bola Sin prácticamente ver a nadie, ¿no? Mira, realidad virtual Estáis metidos en mis gafas Qué mareo, chaval Ya paro, ya paro Madre mía, compañeros Ostras Hola No Vale, tú no eres Pero este sí puede ser Ah Ahí Una monedita Otra monedita Es que puede ser este Viene directo Viene directo Viene directo ¿Dónde vas, compi? ¿Dónde vas tú tan directo? ¿Dónde vas tú tan directo? ¿Dónde vas tan directo, compañero? Bueno, por favor Podrá ser verdad Pero podrá ser verdad A ver si se mete a por él Se metió a por él Y yo desaparecí por aquí Ala, ya lo hemos despistado Ya lo hemos despistado al compañero Tranquilos Paciencia El techo me pone nervioso con la cámara Y es que de verdad Las cámaras de Roblox A veces un poco Uf Cuesta, eh, manejarlas Pero bueno Eh, ojo Ojo, aquí es esta Uy, chaval Llega Oh Me he caído Pero mira Tres monedas por caerme Cuatro monedas Y la quinta moneda Está en la escalera Y otra que me espera arriba Olé, olé, olé ¿No? Qué guay Tenía seis Y he conseguido seis por caerme Mira, cuatro más Qué guapo Esto, ¿no? Oye, yo me quiero caer Donde haya monedas, eh A ver, si me caigo otra vez Sí hay monedas, sí hay monedas Qué guapo Eso te quedas en una zona Y todo el rato cogiendo monedas ¿Sabéis? Y ya está Y como estáis cogiendo monedas Todo el rato En la misma zona El murder Que no venga Si no os ha visto Y ya está Pero claro Decirlo es muy fácil Ahora, que el murder no venga Que os escapeis Eso ya es más difícil Eso ya es más difícil Porque eso no se controla No sabemos dónde está el murder Y no tenemos habilidades Yo pondría el murder mystery ¡Opale! Creo que has asustado igual que yo Creo que ese no es, eh Vale, veintiocho monedas Bueno, bueno, bueno Vamos por caminos De riqueza, eh Ostras, un momento Hombre, 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 hombre Si aquí hay cuatro, cinco, seis monedas También me las quiero llevar, ¿no? Mira, mira Cuántas monedas han sonado, eh Cuarenta y dos Vale, tú vienes de por allí Yo voy para acá Ojo, porque parece que estoy en esta sala Cuidado, porque parece que pueda estar por esta zona Cuarenta y cuatro Cinco, seis, siete con estas ¡Ole, ole, ole, ole! Me la llevo toda, me la llevo toda Ya está Ya está Ya puedo morir en paz Oye, ¿quién es el murder ahora que pienso? Va, si se ha cargado alguien aquí arriba Es que sabe subir, eh Cuidado Yo me voy ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Uf! Vale Yo me voy por aquí, da el rollo Yo no quiero saber nada Mira, qué feliz Ahora me hacen raca ¡Guay, la chica de la capiseta gris! Cuidado Cuidado, porque me ha visto y ha venido detrás Mucho cuidadito Que no sé por dónde me meto Vale Yo me meto otra vez por aquí, por la oscuridad ¿Sabéis? ¡Oh, iba! Se escuchó El cuchillo ¡Es la chica, es la chica, es la chica! ¡Que ha saltado aquí! ¡Ela chica! A mí no me engañas, eh ¿O no? ¿O quién es? Está pegando tiros por aquí ¡Ahí va! ¡Ahí va! Es el de la camiseta verde El de la camiseta verde ¡Hola, camiseta verde! ¡Ja, ja, ja! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Hola, compi! ¿Me querías dar? ¿Me querías dar? ¡Cara a cara! ¡Un cara a cara tremendo! ¡Cara a cara ahí! ¡Hombre, di que sí! Pues bueno, chicos Otra partida que consigo sobrevivir Enterica La mar de guapa Y me llevo de experiencia A 4.050 Perfecto Nivel 57,5 Y vamos a la siguiente partidita ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Que me tocará! ¡Que me tocará! ¡Inocente! Justo lo que yo quería ¡Vaya por Dios! No se lo ha querido nadie, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se lo va a creer a alguien Que quiere que te toque inocente? Si la gracia de este juego Es que te toque el murder Para mí la gracia Es que te toque el murder O que te toque inocente El sheriff caiga Cojas tú la pistola Y ser el héroe O sea, para mí la gracia Está ahí en ese orden Madre mía Pues ya acabo de ver la pistólica Vale, vale Espero que no se quede campeando Porque voy Vale, perfecto No se ha quedado campeando Y creo que sé quién es Lo reconocería Es el tío todo sonriente ¿Eh? Mira, chicos He dicho La gracia es esta Y la gracia es esta Pues mira Ha caído la pistola La tengo Y si me lo cargo Me puedo convertir en el héroe No sé en qué parte está, ¿eh? Vale, está justo aquí encima Está Voy a salir valiente Voy a salir valiente por él Vale 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 Voy a hacerme el tonto ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Has caído! ¡Caíste! ¡Caíste! ¡Madre mía! Mónico mío La que te has llevado La que te has llevado Míralo, el máscara Míralo, el máscara El enmascarado Tú lo llamas, ¿eh? Míralo, el máscara ¡Caíste! Sí, sí Mucha máscara Pero la que te he dado Chicos Siguiente partida Bueno, bueno, bueno Después de una partida Que ha salido perfecta Ha salido justo lo que me gustaba Mira, primera partida Murder Segunda superviviente Que sobrevive a todo Y la tercera Era el héroe Que era lo que decía Que era lo mejor Después de Murder Con lo cual En esta partida Solamente puede pasar Una cosa Y es la siguiente ¿Vale? Que, bueno Que vuelva a ser el héroe Con todas las monedas O sea Que la pistola La pille muy avanzado Que yo sea el último Superviviente Coja la pistola Y bimba El héroe de la partida Cuando ya tenga Todas mis monedas Otra cosa que puede pasar También es que Vale, el sheriff Es el de la camiseta verde Es muy inteligente Muestra la pistola Para que el murder Diga, vale Tú eres el sheriff ¿Verdad? Pues voy a partir primero Es muy inteligente Es muy inteligente Enseñar la pistola De primeras Modo ironía on ¿Vale? Para quien no lo pille Es una ironía Así que Madre mía La cámara, tío Haciendo esto Me vuelve loco Vale, perfecto ¡Oy! Que se han sentado aquí Hola Hola Muy tranquilos Ha sentado ese ahí, eh Muy tranquilos Ha sentado Pero ¿Qué hace? El sheriff No entiendo Por qué tiene la pistola En la mano O sea Puede estar el murder En cualquier sitio Él no sabe quién es el murder Pero el murder Sí que sabe quién es el sheriff O sea Lo veo Madre mía De un coeficiente intelectual Vamos Menos 20 IQ ¿Sabes? Bueno, aunque no Yo lo veo Mi manera de decirlo es 1 más 1, 70 ¿Sabes? Es un poco 1 más 1, 70 Hacer eso Pero bueno Que cada uno muere como quiere ¿Sabes? Aquí cada uno Se mata como le da la gana Yo tengo mi manera Y cada uno tiene la suya Oye En fin Todo, todo, todo No me fío de ti un pelo Chaval No me fío de ti un pelo Quita, quita Que no me fío de ti un pelo ¿Qué le he hecho? Te va a poner a pegarte ahí Y a saltar a la mía ¿Y si eres el murder qué? ¿Y si eres el murder qué? O el murder o la murder No lo sé Eh, sí Este está disparando Por disparar Creo yo Está disparando Que va a fallar Y vamos a tener que ir Por la pistola rápido Vale, de momento Tengo 40 monedas ¿Qué haces loco, tío? Con la pistola en la mano Quítate la pistola en la mano ¿Qué haces disparando? A mí no me des, eh A ver si te voy a revertar la cabeza, eh A mí no me toque A mí no me toque Oh, oh El murder ha empezado El murder ha empezado Y estoy a 6 A 5 monedas De tenerlas todas Oh, mira que bien Mira, pues ya está Pues ya las tengo todas ¡Hala! Ahora solo falta que caiga el sheriff Que espero que caiga Porque el pobrecito Enseñando la pistola Pues no es Que sea No sé Un erudito de la vida Pero A lo mejor caigo yo antes Por hablar, ¿sabes? Es que eso no se sabe tampoco A ver ¡En el cine! ¡En el cine! ¡En el cine! Ahí está la pistola Me la jugaréis En el héroe de la partida Como he dicho Vale, se va a caer Pero vamos, doblado ¡Dale, dale, dale! ¡Dale tú! También me sirve que le des tú También me sirve, va ¡Madre mía! Que te van a reventar ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Buenísima, buenísima! Pero tengo todas las monedas Así que me sirve Pues chicos, espero que os haya gustado La partida, el vídeo Y ya sabéis Si queréis más Queréis que hagamos algunas cositas Queréis novedades en el canal Reventad el botón de like Que se vienen novedades ¡Ciaíto!